Es inmoral que el Estado, es inmoral que el Estado pague 1200 millones de pesos en fútbol. Está mal. Tenemos que entender que eso está mal. Este chico acaba de hacer una nota en un lugar donde no hay agua. ¿Con qué cara vos le decís al tipo que no tiene agua, que gastás 1200 millones en fútbol? Bueno, te voy a responder lo que respondería un ministro cuando yo le dije algo parecido. Es el que está sin agua y sin gas, Nacifero, mira el fútbol. Preguntale si prefiere tomar agua o mirar el fútbol. Dejame de joder. Pero bueno, yo te... No, está bien. Preguntale si quiere llevar su propia bosta para tirarla al medio del pasto o quiere limpiarse el culo con agua. Dejame de joder. No es lo mismo. ¿Cómo que mira el fútbol? Claro que mira el fútbol porque está idiotizado. Pero eso qué tiene que ver con lo que pasa en la realidad. Preguntale a la gente si quiere comer o si quiere mirar el fútbol, si quiere tener un trabajo. Preguntemos a la gente si quiere tener un trabajo, 8 horas por día, un trabajo digno. O prefiere mirar el fútbol. Dejame de joder. Yo lo que creo es que quieren tener un trabajo y también quieren mirar el fútbol. Bueno, pero en ese orden, no en orden inverso. No en orden inverso. Yo te voy a decir el contradiscuso, no es que yo lo piense. No importa, está bien. A ver, antes se garpaba para mirar el fútbol y ahora no se garpa para mirar el fútbol. Pero también hay muchas cosas que dicen. Pero para eso entonces quiero garpen más los alquileres. ¿No sería mejor tener vivienda gratis que en cambio tener fútbol? ¿Que no garpen más la copiladora del colegio? ¿No sería mejor tener libros gratis? Mira, se me ocurren millones de cosas mejor gratis que antes que el fútbol. Un montón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!